Pero, Karin, ¿no eres tu amigo o es algo más? ¿Hay algo más? ¿Qué pasa, Azu? ¿Qué pasa? Ay, pelo menos es iluso. Hace rato que hay algo más. Karin, yo te quiero mucho, pero... ¿Amigos? Karin, no puedes negar que entre ustedes hay una química, que en todos los cortes comerciales siempre están juntitos, salen de acá, se van juntitos, llegan juntitos, andan juntitos, juntitos están. El tema es si están juntitos, están. Eso no me corresponde, es cierto. Ah, que le corresponde a Koto, entonces. Yo creo que yo soy el hombre, yo soy quien te voy a hablar. Así que voy a decir algo. Pero dilo, por primera vez, dilo y di las cosas claras. No se extrañen, no se sorprendan si me ven con Karin, estamos saliendo, así que es algo normal. Ajá, me parece muy bueno que lo hayas mencionado, que lo hayas dicho, en verdad, las caritas de todos, pero creo que el equipo rojo ya lo tenía en cuenta, están saliendo. Es decir, ha habido una propuesta ya formal, la pregunta es, ¿hay exclusividad? Yo creo que conocerse aquí en el programa es una cosa, y ir más allá de fuera del programa es completamente diferente, y estamos en esa etapa donde estamos conociendo más de nuestras vidas. Yo creo que eso es un proceso en el cual se irán dando cuenta lo que va a pasar aquí. Karin, ¿cómo fue que Cotto te pide a ti? Empecemos a salir para conocernos más allá, como dice Cotto, de lo que es conocerse dentro del programa. Es que lo que pasa es que aquí no fue un acuerdo, una comunicación directa, simplemente las cosas se fueron dando, y aquí en Combate es un programa donde estamos compartiendo como amigos, pero ahora estamos compartiendo fuera de Combate. Exacto, ¿cómo es que se fueron dando? ¿Se fueron un día a tomar un café? No, no, digo, digo, Ernesto, por favor. Acá supuestamente le quedaron dos sentidos oído, pero tú lo entiendes mal. ¿Cómo se fueron? ¡Se fue a ir o todo el karaoke! Bueno. Perdóname si se entendió mal, pero, ¿cómo es que se fueron dando las cosas entre ustedes? Se fueron a tomar un café y le dijeron, oye, qué bien la pasé. Ah, no, ¿fue un café? Fue un café. A ver, ¿dónde fue la primera salida? Lo voy a decir. Sí, por ahí. Ah, por ahí del karaoke. Bueno, pero no ha sido una vez, ha sido varias veces, ya. Uno se emociona a pesar que es una mazamorra cantando el señor, pero me imagino que te debe haber dedicado a una cancioncita. Llévala al cine, tal, tal, compadre. No, 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 no le he dedicado a ninguna canción, pero todo lo que ha hecho la señorita, lo que ha hecho yo en este momento, es completamente cierto, así que como les dije, no se extrañen, se sorprendan, si nos ven por ahí, andando por ahí. Ahora, tengo entendido que han ido al cine, no una, sino varias veces. ¿Cómo qué películas han visto? Digo, para tener una idea. Hemos ido a ver. 400, 500, 1000, 1000 de pesos, bueno. Hemos ido varias veces, unas cuatro veces. Es que fuimos como dos veces con el grupo, yo creo que otra vez solos. Ya, ¿cómo termina la película 300? No sé, cuando salen las letritas, él me dice, vámonos. Me coge las cosas y me dice, vámonos. A ver, a ver, a ver. O sea, para ti la película 300 terminó con las letritas o con el señor que trabajaba en el cine diciendo, chijito, ya, ya terminó, ya. Ya, váyase a su casa, váyase a su casa. Coto, ¿viste la película 300 o te quedaste solamente en el 14, 15, nada más? Ya cuando iba por el 269, por ahí ya no me acuerdo más. ¿200 qué? 69. Yo creo que la mirada y la capacidad de mantener la mirada tiene que haber cambiado. Acérquense, por favor. Tiene que mirarse a los ojos. Karen, no sudes. Tres. Karen, estás... Bueno, antes, damos un corte comercial y venimos con más, porque combate es... Ya venimos.